Hola, buenos días. Lo que voy a hacer yo es contarles una historia. Una historia que podría empezar en la vida una vez, hace muchísimo tiempo. En uno de los países más australes del mundo, una niña, que bien podría ser yo, que veraneaba en La Pampa. La Pampa entonces no estaba contaminada todavía por el cultivo de la soja, ni por los agroquímicos, sino que era un mundo en el cual si yo me ponía de pie en el centro, como estoy en el centro de este círculo, podía ver el mundo como si fuera un plato, podía ver el horizonte en redondo. Si me tendía en la tierra y miraba hacia el cielo, podía ver la bóveda completa. Este mundo me llamó a mí a pensar la realidad de otra manera. Otros los pudo haber llevado a la mística, o los pudo haber llevado, por ejemplo, a ser filósofos o a ser muy espirituales. A mí me llevó por el mundo de la búsqueda de la belleza. Además de este silencio, donde yo aprendí a pensar y aprendí que el silencio era un espejo, y aprendí que el silencio era una manera de ver el mundo, además del silencio estaba el ruido. El ruido era mi casa. Hoy es el Día de la Madre, y quiero pensar también que las relaciones familiares son una mezcla de genética con casualidad. O sea, que uno vive con una serie de gente a la que le tiene simpatía o no. Yo siempre pienso, si yo conociera a mi hermano en otro lugar, ¿me haría amiga de mi hermano? Pues nosotros éramos muchísimos hermanos, metidos en una casa con una madre que gritaba muchísimo, con muchísimo ruido, y yo tenía esta tendencia al silencio. Entonces, cuando me cansaba de estas historias, que eran divertidas también, cuando me cansaba de las historias, cogía un libro de la biblioteca y me metía en la cama con una linterna. Me tapaba con las mantas y leía. Leía, por ejemplo, pensad, estoy en La Pampa, ¿no? Torerillo de Triana frente a Sevilla. Cántale a la gitana tu seguidilla. Torerillo, no sabía lo que era. Triana, ni zorra. Sevilla, más o menos. Seguidilla, ni idea. ¿Qué me llevó a esto? Me llevó a la idea de que el placer y las palabras no tienen que ver con el sentido. No siempre tienen que ver con el sentido. Y esto me llevó... Aquí estoy en La Pampa, como soy un poco lenta con las diapositivas, La Pampa era así, un poco más o menos. Esto me llevó el mundo de la familia con su caos. Me llevó a la gramática. La gramática fue para mí, y sigue siéndolo, una manera de entender que en una palabra hay muchísimos significados. O sea, no solamente lo que decimos, que quizás sea lo menos importante, sino dónde están colocadas las palabras, qué sentido tienen, qué ritmo tienen, hacia dónde van. O sea, no se trata solo de contar una historia, sino de ver las relaciones que se establecen entre las distintas partes de una historia. En este momento yo tuve mucha suerte. Decidí estudiar literatura. Muy rápidamente decidí que lo mío era la literatura. Pero además de ganarme la vida, que es lo que quiere todo el mundo, quería también conocer la realidad. Ver si esta cosa que yo estaba estudiando, que era la literatura, me servía a mí para entender la realidad. En la facultad tuve muchísima suerte. Tuve un profesor que se llamaba Jorge Luis Borges, y Borges me enseñó a leer unos relatos muy cortitos que pueden decir, vamos a leer juntos, huyamos, los cazadores de letras, just like, ¿veis? Los cazadores de letras han venido, se han comido media frase, ¿no? Quiere decir esto, que este relato tan cortito cuenta una historia mucho más larga que lo que está escrito. O sea, con el dibujo de las letras estoy contando algo muchísimo más largo que gramaticalmente es el incorrecto, porque faltan letras. O conjuguemos un verbo. Yo grité, tú torturabas, él reía, nosotros moriremos, vosotros envejeceréis, ellos olvidarán. Se ha contado una historia larguísima, que puede ser la historia de un país, de varias generaciones, conjugando un verbo de manera habitual, pero cambiando la semántica del verbo en cada una de las personas. ¿Veis aquí? Es un juego de gramática donde se mezcla la historia. Pasó el tiempo, y yo digo, además de estudiar literatura, la verdad que uno se enamora con el tiempo. me sirve la microficción, estos pequeños relatos que Borges no sabían y qué nombre tenían, me sirve para explicar la realidad. Amor 77. Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten, y así, progresivamente, van volviendo a ser lo que no son. ¿Veis? El texto está en no. Está contando una situación absolutamente normal, que es una pareja desnuda que sale de la cama, pero cuando se viste, empieza a ser quien no es. ¿Veis? O sea, todo el calado que tiene este adverbio colocado fuera de lugar. Toda una vida. Lo vio pasar en un vagón de metro y supo que era el hombre de su vida. Imaginó hablar, cenar, ir al cine, yacer, vivir con él. Dejo de interesarle. Un texto precioso, ¿verdad? O sea, ¿no será la imaginación lo que nos adelanta a la vida o simplemente lo que vivimos en la imaginación ya está? No hace falta más. ¿Veis? Aquí nos reímos. O sea, el chiste es algo bastante inherente a la microficción, pero lo que hay aquí es un elipsis, o sea, una figura retórica. Un elipsis donde vemos mucho menos de lo que había que ver, que es toda una vida. Francisco del Dana. No olvide usted, señora, la noche en que nuestras almas lucharon cuerpo a cuerpo. Precioso, ¿verdad? O sea, la idea de que los cuerpos son almas y las almas son cuerpos. Aquí la historia no está, no sabemos qué pasó esa noche. O sea, le habla Francisco de Aldana en un castellano muy antiguo y no sabemos lo que pasó esa noche. Cuento de horror. Este es un cuento emblemático en la microficción. Dice, la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Muy bonito, ¿no? ¿Os gustan? Son preciosos. José Arreola es un mexicano que es uno de los grandes del género. Entonces, todos los escritores de microficción parafrasean a Arreola en algún momento porque esta es otra de las leyes de la brevedad. O sea, copiamos algo que todo el mundo conoce. Arreola, además de un gran escritor, era un misógino consumado. Centrifugado. Respuesta de una chica joven a Arreola. Por un lado, reconoce y por otro lado, comenta. La cabeza del hombre que amó da vueltas en el interior de la lavadora acompañada de una colada desquiciada de bragas viejas. Ella sonríe cuando se encuentra con sus ojos de ahogado iracundo anegados de jabón al otro lado del bombo. Ya verás cómo pronto se te pasa el enfado. Amor, le dice, mientras añade un caso de suavizante aroma frescor de primavera y programa media hora más de centrifugado. ¿No? O sea, yo creo realmente que centrifugar a veces nuestras relaciones sería muy saludable. Lo interesante de este texto no es sólo que le da la vuelta a la historia de Arreola, que es un texto que ella homenajea porque le gusta muchísimo, no sólo que le da la vuelta, sino que además usa un vocabulario absolutamente corriente, que es el vocabulario de una lavadora. Pasará el tiempo y yo me pregunto si la microficción me sirve para contar cosas, otras cosas que no sean el amor. Los vientos de la historia me llevan a mí de Argentina hacia España. Me pregunto yo si la microficción me sirve para contar un viaje. Desconfianza. Mamá nos habla de un blanco bosque de Rusia y hacíamos hombrecitos de nieve y les poníamos sombreros que robábamos al bisabuelo. Yo la miraba con desconfianza. ¿Qué era la nieve? ¿Para qué hacían hombrecitos? Y entre todo, ¿qué significaba un bisabuelo? Cuando yo fui a Argentina por primera vez después de vivir seis años aquí en España, llevé a mi hija pequeña para que la conociera mi madre. Y mi hija no podía entender que mi madre era su abuela, era la hermana de fulanito, era la tía de sutanito. O sea, es la situación del emigrante que no puede mostrar lo que significa una familia a su propio hijo. ¿Veis que este texto, además de ser muy conmovedor, es un tratado de sociología? Y otro más, una vida. Imaginemos a una cocinera española, porque es el caso. La cocinera dijo que no se casó porque no tuvo tiempo. Cuando era joven, trabajaba con una familia que le permitía salir dos horas cada 15 días. Esas dos horas las empleaba en ir en el tranvía 38 hasta la casa de unos parientes, a ver si habían llegado cartas de España, y volver en el tranvía 38. ¿Veis que aquí no se ha contado nada, pero se ha contado todo? Se ha contado simplemente la historia de una mujer que va en tranvía los domingos. Fin. Y aquí la nostalgia de todo un país que ha tenido que emigrar está transparente. Con el tiempo, decido organizar dos libros de micro relatos porque no había en España todavía una antología con estas características. Si lo veis aquí hay un dinosaurio que está yéndose y aquí una hormiguita con un dinosaurio. Esto representa Augusto Monterroso que es el famoso cuento cuando se despertó el dinosaurio estaba allí. ¿Lo conocéis? ¿No? Aquí era Monterroso, es muy bueno. Pero todos los microficcionistas hablan del dinosaurio y yo estaba harta del dinosaurio. Entonces, ¿veis? Aquí se va y aquí vienen las nuevas generaciones, sobre todo en España es un género muy potente que son hormiguitas. cada vez más breve. Un viaje a la semilla, un texto mínimo, un texto que no tiene ni nombre que se llama Relato bonsai, microficción, hiperbreve, cuento mínimo, ficción súbita y hasta textículo. Vamos a ver ahora los últimos textos. Andrés Neumann, novela de terror, la novela es un viaje. Sin embargo, Andrés dice me desperté recién afeitado. ¿Qué pasó en esa noche? Yo no me lo imagino porque no me ha feito, pero pienso, por ejemplo, me desperté y peinaba peluquería. Y dice, bueno. ¿Veis aquí que el vacío es lo más importante, ¿verdad? Prueba de vuelo, esto es una preciosidad. Si tuviéramos que explicar científicamente algo, este sería el lenguaje. Prueba de vuelo. Si evaporada el agua, el nadador todavía se sostiene, no cabe duda, es un ángel. ¿Lo veis? O sea, explicamos algo tan absurdo como un ángel a través de un lenguaje científico que todo el mundo reconoce. Lo que Mandrini quiere decir es que los ángeles existen. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Este texto es de Guillermo Sanperio, que es un escritor buenísimo, a quien yo le decía en tu texto sobra la mitad, porque se podría haber llamado fantasma tranquilamente. Si estoy triste un día y quiero contarle a la gente mi vida y eso es siempre muy aburrido, elijo una palabra que estaba pintada en un mural frente a mi casa y que a mí me llevó a este género. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.